¡Pelucas ya! Vuelvo por la radio, vayas a andar No tengo en una esquina, no voy a lograr En tu sala, corazón, es mi joven yo ¡Peluca, un pincel, no te da Putre peluca, me voy a ir a pelucas ya! ¡Peluca, un pincel, no te da Y a ellos todos igual Si vamos, si realmente, si canta, quizás Será muy que nació, si no tú no lograrás Estás sin pelo en la eternidad Y va para aplicar una peluca ya ¡Peluca, un pincel, no te da ¡Peluca, un pincel, no te da Lala, un pincel, no te da ¡Peluca, un pincel, no te da ¡Peluca, un pincel, no te da ¡Gracias!